Música Montañas, glaciares, tierras de América vistas desde el cielo americano. Tierras en las que el hombre trabaja y lucha para que no se pierdan sus prerrogativas de hombre libre. Música Aquí está San Francisco, con los ojos vueltos hacia el oriente, sentinela avanzado de Norteamérica sobre el Pacífico. Música Donde se consolida... Hablar de América es hablar de Washington, legislador de los Estados Unidos. Música Y hablar de Bolívar. Música Y de San Martín, que junto con Bolívar, llevó a cabo la emancipación de los países de la América de habla española. Música Tierras de América vistas desde el cielo americano. El Iguazú es como un símbolo de ellas. Cataratas como esta son elementos que la naturaleza pone a disposición del hombre como instrumento de progreso. Música Manantiales de Villa Blanca, hoy más que nunca valiosos para la conservación de la propia libertad amenazada. Presas y embalses cortan el paso a los ríos y aumentan el poder de los saltos de agua, poniéndolos al servicio de la defensa del continente americano. En el valle del río Tenesí, se construyen grandes embalses y centrales de energía eléctrica. La obra es gigantesca. De esta región, se obtendrán más de un millón de caballos de fuerza, además de un tercio de las materias primas necesarias para la defensa americana. Música 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 Y aún se construyen más centrales o se amplían las ya existentes para aprovechar al máximo la energía de los ríos y así crear la energía eléctrica indispensable para las industrias de material bélico. Los generadores de Tennessee, Kentucky, Alabama, Carolina del Norte, Virginia, Mississippi y Georgia trabajan noche y día. ¡Gracias! Por aquí corre la energía eléctrica de que las fábricas necesitan. En la de tejidos de Knoxville se produce lona para tiendas de campaña y los telares tejen lana para vestir a las tropas. Según la opinión de los peritos en cuestiones militares, el Valle del Tennessee es un emplazamiento ideal para las industrias de guerra. Las obreras rematan hábilmente los uniformes del ejército. Prenden sobre ellos el emblema norteamericano, un águila cuyos ojos se vuelven hacia la rama de olivo de la paz mientras sostiene con las garras las armas de la defensa. La electricidad pone en movimiento estas máquinas en las que rápidamente se fabrican centenares de pares de botas. Tan importantes para la defensa un fusil como un zapato. Hasta el propio subsuelo del Valle del Tennessee contribuye al esfuerzo total. De esta ganga pedregosa, abundantísima en esta región, se extrae el fósforo, valiosa materia prima indispensable para las industrias de guerra. Esta nueva fábrica evitará que sean cuales fueran las circunstancias, pueda faltar el fósforo en los Estados Unidos. La fábrica Muscle Shoals fue construida durante la Primera Guerra Mundial para producir nitratos, base de los grandes explosivos. En los años de paz, producía abonos para la agricultura. El Ejército y la Comisión de Defensa Nacional han vuelto a transformarla de nuevo. Esta fábrica consume 400.000 caballos de fuerza generados por la central del Pantano Wilson. En breve, producirá diariamente 300 toneladas de nitrato de amón. Una red interminable de cables eléctricos transmite a las fábricas la energía obtenida de los saltos de agua. Otra materia prima de importancia vital es el manganeso, imprescindible para la fabricación del acero. Se está ensayando ahora un nuevo método de producción. Gracias a él, se puede obtener este metal con un 99% de pureza. Más y más electricidad. La transformación de la lúmina en aluminio, elemento esencial en la industria de aviones, se efectúa eléctricamente. Para obtener un kilo de aluminio, se consumen más de 30 kilovatios hora. Y la construcción de un solo avión de bombardeo, exige de 7 a 10 toneladas de aluminio. Durante la elaboración del metal necesario para uno de estos aviones, se consumen unos 180.000 kilovatios. En esta fábrica se produce aluminio para todas las fábricas de aviones de los Estados Unidos. Los minerales extraídos del Valle del Tenesí tienen un valor incalculable, por ser todos ellos elementos básicos de las industrias de guerra. Después de elaborados, se convierten en granadas y cartuchos de todos los calibres. Todo contribuye a los preparativos de defensa contra la agresión. Defensa del aire, del mar y de la tierra. Estas águilas de duro metal harán que el cielo de América sea invulnerable. ¡Gigantescos aviones, verdaderas naves aéreas, son ensayados y perfeccionados constantemente. Su potencia es cada día mayor, y cada día es mayor su rapidez. Se alzan decididos, trazando con sus giros un aviso sobre las nubes. La violencia será atajada. Helos aquí, en escuadrilla de combate, patrullando sobre regiones hasta ahora inaccesibles. O formados para emprender el vuelo. Esta es la vanguardia del aire, los paracaidistas norteamericanos. Llega un momento en la vida en que es preciso saberla vivir arriesgadamente. Estos voluntarios del heroísmo, llenos de ideales humanos, son ante todo hombres conscientes y no autómatas sin fibra ni voluntad. La defensa de la tierra no es menos ardua que la del aire. Vemos aquí las fuerzas mecanizadas de los Estados Unidos. Nada es capaz de detenerlas. La violencia será atajada. Este material se fabrica incesantemente pronto a entrar en acción donde y cuando sea preciso. Los soldados a cuyo cargo está este material se instruyen y ejercitan constantemente. Conocen las máquinas de guerra de que se sirven y lo que es mejor lo que van a defender con ellas. Saben que si se dedica este inmenso esfuerzo a la fabricación de armas, navíos, tanques y aviones, es para que la libertad continúe imperando entre los pueblos de América. Y para que el espíritu pueda pensar y producir sin trabas y sin temer la amenaza de esclavitud que hoy pesa sobre el mundo entero. ¡Gracias!